La popular serie animada de Cartoon Network, Villanos, está de vuelta con el estreno del spin-off de Sunglass y Penumbra. Conoce todos los detalles aquí en... Meekly. Bienvenidos. El año pasado tuvimos el estreno de la primera temporada de Villanos, serie animada de Cartoon Network de origen mexicano, la cual se hizo muy popular especialmente en Latinoamérica. Y aunque todos esperaban que se volviera la nueva joya de animación de Cartoon Network, esto no pasó, y la serie quedó olvidada en las bóvedas de Cartoon Network. Hasta ahora, ya que de forma sorpresiva, Cartoon Network acaba de estrenar un nuevo spin-off de Villanos en forma de cómic, el cual nos contará cómo es que Penumbra fue rescatada por Sunglass y su ratita Curry, y cuyo primer capítulo se estrenó el día de ayer. Sí, y yo aquí perdiendo el tiempo. Esta gran noticia fue de reconocer por la cuenta oficial de Alan Ytus en Twitter, creador de la serie de Villanos, donde presentó el nuevo cómic de Villanos titulado Rescate Reducido, además de un enlace al sitio oficial de Cartoon Network en donde puedes verlo de forma gratuita, entrando a la parte que dice cómics. Este nuevo spin-off de Villanos nos contará la historia de Sunglass y Penumbra, los cuales conocimos en el episodio de piloto, y como después de que Penumbra fuera secuestrada por la heroína Miskit, Sunglass reducido y la rata Curry, ascolta de Penumbra, se embarcan en una misión por rescatarla a pesar de su reducido tamaño. Recordemos que en el último episodio de la primera temporada de Villanos, pudimos ver a una Penumbra por seguida unos segundos, y no supimos más de ella hasta que tiempo después, publicó esta foto en su cuenta oficial de Instagram, ya reunida con sus amigos. Por lo que este cómic ayudará a responder las preguntas de cómo fue que Sunglass y Penumbra lograron reencontrarse. Algo curioso es que el cómic arranca justo tres publicaciones antes, con Sunglass y Curry subidos a un autobús. Por lo que si quieres saber qué pasó después del episodio de piloto y cómo Sunglass y Penumbra se hicieron tan buenos amigos, te sugiero que revises el Instagram de Penumbra, donde se explica la evolución de esta linda amistad. Hasta el momento se sabe que este spin-off en forma de cómic estrenará un capítulo cada nuevo miércoles, pudiendo hacer un total de 6 a 10 capítulos. Y si bien no se ha revelado más datos sobre la segunda temporada, es curioso que Cartoon Never haya estrenado el cómic, pues muchos fanáticos, como yo, daban por muerte a la serie, al igual que sucedió con la segunda temporada de Mau Mau. Pero, 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 tal vez esta sea la señal que hemos estado esperando, y que en 2023, finalmente veremos el tan esperado estreno de la segunda temporada de Villanos. Tal vez, pero bueno, solo nos queda disfrutar de este nuevo cómic y el despido de Sunglass y Penumbra, y es rogar que por favor, por favor, por favor, al próximo año tengamos nuevos episodios de Villanos. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte, le mando un saludo a Ultrapower, Pulsorio Desconocido, Johan Bolívar, Oliver Vadilla y Eri Junes. Polame un clip, salúdame por favor, hoy es mi cumpleaños. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti en un salón. Jico, te vi y pareces un mono porreverle así. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... MIGLI. MIGLI. MIGLI.